Y en lo que pasa en la calle, el hombre que intentó deshacerse de un carganevento de marihuana lanzando el alucinógeno por las ventanas de su carro. Esta y otras noticias judiciales con nuestro periodista Miguel Ángel Palta. Miguel, adelante, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La Fiscalía capturó en el norte del Valle a 13 personas integrantes de una banda criminal conocida como la nueva generación. Con estas capturas, dicen las autoridades, lograron esclarecer por lo menos 10 asesinatos en los que estarían implicados varios de los procesados. Los responsables de los crímenes, al parecer, recibían pagos quincenales de 800 mil a un millón de pesos por cada homicidio ocurrido en Cartago y el Eje Cafetero. Y la exreina de los carnavales de blancos y negros aseguró que todo se trató de un malentendido. Recordemos que ella está sindicada de hurto por medios electrónicos. Valentina Martínez asegura que espera aclarar su situación jurídica, pues ella fue sorprendida gastándose el dinero que sustrajo de las tarjetas de crédito que encontró en una billetera en el suelo. En vista de lo que está circulando en redes sociales, me veo en la necesidad de hacer este video con el fin de aclarar que lo que se está diciendo no corresponde a la realidad. Todo es un malentendido. Mi abogado se está encargando de aclarar dicho incidente. Y la policía sorprendió a un hombre cuando se movilizaba en un vehículo cargado de marihuana, esto en el barrio El Lido de Cali. Los uniformados observaron un vehículo que al notar la presencia policial emprendió la huida. En medio de la persecución, el hoy capturado iba lanzando paquetes de marihuana por las ventanas del vehículo. Sin embargo, gracias al apoyo de otras unidades policiales, se interceptó a esta persona y se logró su detención. Yo me despido desde el sur de la ciudad de Cali. Feliz fin de semana. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.